qué onda cómo están ya comenzamos el día vamos a ir directamente a realizar una entrega a la colonia auditorio aquí en guadalajara jalisco sigue al pendiente de este vídeo para que puedas ver el desenlace muy bien ya estamos aquí en la dirección de nuestro amigo que va a hacer la entrega de supremas de discos delanteros son puntuales y aquí están cumpliendo con lo dicho no es truco y la verdad te vale la pena los invito a que vayan a esta tienda a comprar sus accesorios de primera calidad y la atención de maravilla de acuerdo ahí estamos gracias Fabriado por tu atención